30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Se reúnen defensor del pueblo y presidente electo de Colombia. Pide Defensoría de Costa Rica modificaciones a la ley para sancionar el acoso callejero. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. A seis años de la aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa con preocupación la falta de mecanismos armonizados y coordinados entre los órdenes de gobierno para asegurar su implementación en el país e insuficientes esfuerzos para garantizar a las víctimas los derechos que en ésta se señalan, especialmente en materia de identificación, reinserción y reparación del daño. Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado al gobierno mexicano a ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo, así como continuar con los esfuerzos para elaborar, institucionalizar e implementar en los ámbitos federal y estatal protocolos de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrícolas con perspectiva de género y de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los jóvenes pueden contribuir a promover la cultura de respeto al conocer y ejercer sus propios derechos y deberes, para lo cual deben aprender a identificar situaciones de violencia y buscar redes de apoyo, expresó la Subdirectora de Formación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la CODEM, Sandra Tetatzin Contreras. Detalló que este sector tiene la opción de acudir a las instituciones públicas para recibir orientación y atención cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados y al mismo tiempo pueden replicar esa información. Además, la erradicación de conductas agresivas debe ser por medio de acciones positivas y la transmisión de valores. Al reunirse con el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, se comprometió a que desde el primer día de su gobierno, el próximo 7 de agosto, entablará un diálogo directo con las organizaciones sociales y defenderá los derechos de las minorías étnicas. El mandatario electo anunció que su gobierno trabajará junto a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Procuraduría para velar por la protección de los derechos humanos y de los líderes sociales. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica solicitó a la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa modificaciones al proyecto de ley para sancionar el acoso sexual callejero en ese país, principalmente en lo que respecta a la fórmula que utiliza para establecer la sanción, la proporcionalidad de las penas y la definición de las conductas. Debe recordarse que datos de la Comisión de Género y Secretaría de Género del Poder Judicial dan cuenta que entre el año 2014 y 2016 se recibieron 21.238 denuncias en los tribunales de justicia por conductas constitutivas de acoso callejero. Esta ha sido la información más relevante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.